Música Sábado de la semana 24 del Tiempo Ordinario, el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo del 4 al 15. En aquel tiempo mucha gente se había reunido alrededor de Jesús, y al ir pasando por los pueblos, otros más se unían, entonces les dijo esta parábola. Salió un sembrador a sembrar, al ir sembrando unos granos cayeron en el camino, la gente los pisó y los pájaros se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, y al brotar se secaron por falta de humedad. Otros cayeron entre espinos, y al crecer estos los hogaron. Los demás cayeron en tierra buena, crecieron y produjeron el ciento por uno. Dicho esto exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos, ¿qué significa esta parábola? Y él le respondió, ¿a ustedes se les ha concedido conocer claramente los secretos del reino de Dios? En cambio los demás, sólo en parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. La parábola significa esto, la semilla es la palabra de Dios. Lo que cayó en el camino representa a los que escuchan la palabra. Pero luego viene el diablo, y se lo lleva a sus corazones, para que no crean y se salven. Lo que cayó en terreno pedregoso, representa a los que escuchan la palabra. La reciben con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre espinos, representa a las que escuchan la palabra. Pero con los afanes, riquezas y placeres de la vida, se van ahogando y no dan fruto. Lo que cayó en tierra buena, representa a los que escuchan la palabra. La conservan en corazón bueno y bien dispuesto, y dan fruto con su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para entender esta parábola, entendamos que la palabra es inseparable del que lo pronuncia. Una palabra es creíble, cuando el que lo pronuncia merece credibilidad. ¿Cómo va a tener aceptación y acogida una palabra, un discurso, que proviene de una persona cuya forma de vivir está en contradicción con lo que dice? Una palabra solo puede dar fruto cuando la vida del que pronuncia es concorde con lo que dice. Por eso Jesús insistió tanto en que su autoridad no se basa en sus títulos o su saber, sino en sus obras. Dice San Juan, si realizo las obras de mi padre, aunque no me crean en mí, crean en mis obras. No vendría mal que quien explica la parábola. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. La se pare a pensar si el problema no está en el que el sembrador no siembra lo que tiene que sembrar, porque se trata de sembrar la palabra. Ahora bien, no se siembra la palabra en cuanto uno se pone a hablar, sino que se siembra la palabra únicamente cuando al hablar se dan las condiciones de lo que se llama la acción comunicativa. Y las condiciones básicas son, primero, que lo que se dice, el hablante resulta comprensible. Segundo, que el hablante es fiable, tenga credibilidad. Tercero, que se hable de cosas que se aceptan como normal de conducta ahora. Cuarto, que la intención del hablante sea la que él expresa. Si no se dan estas condiciones, el problema no está en la tierra, sino en el sembrador, que no siembra palabra alguna. Cuando escucho la palabra, o sea, cuando Cristo siembra su palabra en mi campo, puedo decir que cae en buen terreno, me dejo interpelar por ella. O bien el diablo, o los afanes y riquezas y placeres de la vida, y la ahogan, y así no llega nunca a madurar porque no tiene raíces. ¿Qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la palabra que escuchó? Acoger la palabra con un corazón bueno y bien dispuesto, y perecerá luego en su meditación y en su obediencia. Esa es la actitud que Jesús espera de nosotros, y que es la que nos conducirá a una maduración progresiva en nuestra vida cristiana. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más. Ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.